¡Oh, mira! ¡Qué sorpresa que tú hayas querido hablar conmigo! ¿No es verdad? Vamos, no me mires así. Yo no hice nada malo. Sabía que vendrías a arrastrarte ante mí. Sé sincero. Cometiste un error al rechazarme antes. Y ahora simplemente estás pagando todas las consecuencias. Me pregunto, ¿qué habrán pensado todos de ti? Oh no, el chico más amable de la clase, siendo grosero con otras personas, robando objetos de manera descarada y haciendo trampa en la escuela de manera muy evidente. Pobrecito. Espero que sepas que están a dos pasos de expulsarte. Y que si no lo han hecho, es porque yo te he estado salvando. Así que tienes mucho que agradecer. Sí, yo lo hice. ¿Y qué? Te dije que te ibas a arrepentir. Te dije que ibas a venir a mí, ¿no es verdad? Te dije que tú ibas a pronunciar aquellas palabras para rogar por mí. Y bueno, yo siempre cumplo lo que me propongo. Todo me sale bien, porque la suerte está de mi lado. Y no me importa lo que tenga que hacer para conseguir lo que quiero. Llegaré aún más lejos, si eso es lo que quieres. Pero presiento que vienes conmigo para hablar de otra cosa. Así que vamos, te escucho. ¿Para qué querías verme aquí el día de hoy? Habla rápido, no tengo tanto tiempo. Además, vine aquí porque esta es una ocasión especial. ¿En serio creerías que desperdiciaría mi tiempo en ti así como si nada? No, no. Sé perfectamente lo que va a pasar aquí el día de hoy. ¿Qué pasa? ¿Te comió la lengua el gato? Parecías muy decidido al venir aquí. ¿Qué esperas? Sé que vienes aquí a rogar. Vienes aquí a rogar por mí. ¿No es verdad? He dado en el blanco. Así debieron ser las cosas desde un principio. Es una pena que yo sea tan inalcanzable para ti. ¿No es verdad? Podría tener a cualquiera de esta escuela. ¿Por qué pensarías que sigo manteniendo un interés en ti? ¿Me rechazaste? ¿No? Hiciste algo... ...que nadie más se atrevió a hacer. Deberías estar orgulloso. ¿Verdad? En cambio... Estás dejando todo aquello que te detiene... ...para venir a pedir perdón. Bien. A pesar de que estabas comenzando a aburrirme un poco... ...creo que podría darte una oportunidad... ...deberías. Ah, espera. ¿Tienes condiciones? ¿En serio piensas que estás en esa posición? ¿O acaso te crees mejor que yo? Creía haberte lo aclarado antes. En esta escuela, no hay nadie mejor que yo. Yo soy mejor que todos en muchos aspectos. Soy la chica más bonita, la más inteligente, la más rica... ...la más... ...astuta. Yo... ...soy todo lo que... ...ellas no son. Pero bueno... ...escucharé tus... ...pequeñas condiciones. Y si son cosas simples... ...quizá puedo hacerlo. Después de todo estás viniendo a mendigar por mí, ¿no es verdad? ¿Cómo podría negarme a tal espectáculo? ¿Serás mi novio si limpio tu nombre, eh? Cariño... ...el solo hecho de estar conmigo ya es limpiar tu nombre. Todos los chicos quieren ser mi pareja. Todas las chicas quieren ser mis amigas. Si de repente... ...tú te conviertes en mi novio... ...todos comenzarán a mirarte con otros ojos. Empezarán a admirarte... ...por lograr que no sea indiferente contigo. No puedo creerlo... ...de verdad funcionó. Eres tan débil... ...y tienes tanto orgullo. ¿Aún así decidiste dejarlo para venir aquí? Admirable. Sí, admirable. Así que... ...supongo que... ...acepto. Pero como te dije... ...perdí un poco el interés. Solo si puedes llegar a recuperar... ...el interés que tenía por ti... ...entonces podremos tener una relación exitosa. De otra manera no lo creo. Aunque decir verdad fuiste un buen juguete. Fue muy divertido ver a todos culpándote. Todos tus amigos volverse en tu contra. Tengo tanto poder en esta escuela. Me subestimaste. Me subestimaste demasiado. Y eso me hace... ...sentirme ofendida. Y herida. ¿Cómo voy a poder superar esta decepción por ti? Ay, no, no, no. Las cosas no funcionan así. Tú no puedes dejarme. Serás mi novio. Hasta que yo lo decida. Hasta que me aburra de ti. Tú no puedes romper conmigo. Yo soy la única que puede romper contigo. Aclaro eso porque... ...podrías tener el plan... ...de venir aquí a rogarme... ...para que sea tu novia. Y una vez que cumpla mi parte del trato... ...entonces volverás a irte. Pero no. Las cosas no funcionan así. En lo absoluto. Y yo me encargaré de eso. Estás avisado. Bueno, ¿y qué se siente? Tener a la chica... ...más popular de esta escuela. ¿Eh? ¿No deberías estar feliz? Bueno... Dejaré esto así por hoy. Ya que eres mi novio... ...no te presionaré demasiado al principio. Y supongo que... ...cumpliré mi parte del trato. Aunque la verdad... ...ni siquiera tengo que mover un dedo. Y lo sabes. Por eso viniste. ¿No es verdad? Me alegra que seas tan inteligente... ...y que al final... ...hayas decidido lo correcto. No sé si te vayas a arrepentir. Y la verdad... ...me da completamente igual. Ya eres mío. No te preocupes. Nadie se te va a acercar. Nadie te va a tocar. Nadie te va a hablar. ¿Por qué tendrán miedo? ¿Tendrán miedo de mí? ¿De mis... ...celos? Aunque... ¿Por qué sentirías celos... ...de una persona como tú? ¿Alguien tan inferior? Bueno... Si eso es todo... ...entonces me voy. Nada que no haya esperado antes. Soy una persona muy ocupada. Así que... ...te dejaré... ...ir así como así... ...el día de hoy. Considérate... ...afortunado. Porque después... ...no habrá... ...ningún descanso para ti. Muy bien. Cariño. Nos vemos mañana. ...